Quiero agradecer esta convocatoria acá en este lugar tan simbólico, acá del norte. Como decía Gustavo, podría dedicarse esta protesta, esta papea, en cualquier escuela, en cualquier lugar, por todas estas cuestiones que ya hemos explicado, ya han explicado mejor. En el marco de esta jornada nacional convocada por el CTEA. Nosotros, como trabajadores de la salud, queremos agradecer a la agrupación 4 de abril, a la CC, a los asentjeros. Queremos agradecer que hayamos elegido este lugar en esta jornada. Y acá, viendo justamente a uno de los integrantes del grupo, no sé cómo se llama, pero del grupo que viene luchando por la guardia pediátrica. Que viene luchando hace dos o tres años. Digo, y esto es simbólico de lo que pasa con las luchas. Es luchar, es reclamar, es disipir. Y parecería que del otro lado hay un sordo. Que no quiere, no puede, no entendemos qué pasa, por qué no resuelve problemas que son urgentes. Por eso nosotros decimos en esta jornada nacional de lucha, que la deuda es con los trabajadores, y es con los trabajadores de salud. Que entre la pandemia, pasando la pandemia, hemos visto que hemos mejorado las condiciones laborales. Hemos visto cómo se ha deteriorado el sistema de salud público. Hemos visto cómo se viene deteriorando. Y viene portando esto a la salud mental de la comunidad y a la salud mental de los trabajadores de la salud. Estamos sobrecargados, desgastados, que venimos luchando, reclamando, para tratar de sostener como podemos una salud pública medianamente de calidad. Un gobierno que nos ha castigado duramente el año pasado con un descuento indiscriminado a todo el padrón de los afiliados. A todo el padrón de los afiliados, al que estaba de guardia, al director de un zanco, a todos los afiliados, hayan hecho o no hayan hecho paro, les han descontado los días de paro. Digo, esto es claramente un ataque feroz a nuestro sindicato, que es uno de los sindicatos que viene reclamando y denunciando este deterioro en la salud pública. Y que lo vamos a seguir haciendo. Acá en este norte, venimos reclamando, a nivel provincial, reclamamos la reapertura de las paritarias, porque como han explicado, los salarios van perdiendo claramente con la inflación. Cada vez estamos más lejos de tener salarios dignos. Estamos reclamando el pase a planta porque no hay salud pública sin trabajo decente. Es fundamental el trabajo decente, el pase a planta y las condiciones de los trabajadores de salud que están directamente atadas a los procesos de atención y a la calidad de atención que reciben los usuarios, que reclaman y que esperan y que no tienen turnos y que tienen demoras y que vienen a una guardia y tienen que esperar. Porque a veces hay dos médicos cuando venimos reclamando hace años que por lo menos tiene que haber tres médicos en la guardia de este hospital. Cuando llegaba, me encontré con una filial que se estaba yendo de guardia, salía de guardia, 24 horas de guardia, se estaba yendo a un servicio de guardia. Este año no han dado a cupo de reemplazo para las vacaciones a un servicio de guardia en este hospital, el hospital más grande de la zona. Si eso no va en contra, en contra de la atención principalmente de los usuarios y en contra de los trabajadores de salud, digo, qué ejemplo más claro, digo, la salud se sostiene con los trabajadores, con la atención, con el que dan la puerta, con el que atienden el consultorio, con el que atienden la guardia, sin trabajo decente y sin la cantidad de recursos humanos necesaria para atender la demanda de la población, va a ser en vano querer mejorar algo. Porque no se puede, porque somos los que estamos y hacemos lo que podemos, como podemos, entonces vamos a seguir reclamando. Por eso al principio decía que agradezco mucho que estén acá, que nos estén acompañando en estos reclamos, porque eso le da fuerza a nuestros reclamos, que es el reclamo de la población, de los usuarios. Y es que cuando mejore la salud pública, mejor va a ser la atención. Esto voy a hacer paréntesis en relación no solamente a la salud pública, sino que no estamos frente a lo brutal. La obra social de la provincia, como cada vez son menores las rentaciones, cada vez son más caros los fondos. Y eso sobrecarga también la atención del sector público. Por eso, gracias por estar y pido que nos sigan acompañando en esta lucha. Y dejo abierto, no sé si hay alguien que quiere hablar, dejo abierto cómo se va a reconocer.